¡Epinasa! ¡Ah, Newman! ¡Chillare! ¡Uno, dos, tres! ¡Me trabas a quemar un bus! ¡Prenan! ¡Prenan que a su estirio les que a ver! ¡Purr! ¡Prenan! ¡Prenan! ¿Inés ciclo? ¡A, a, a, psoe! ¿Qué te lo haces? ¿Tan zelú, señor? Tiene que ser un rámico de llána. ¡Lú, Milú! ¡Se puede estar aquí en la nación! ¿No se puede ver cómo te agreses? ¡Más a trofa! ¿Qué? ¿No se puede hacer de deprarte? ¡No! ¡No se puede hacer de deprarte! ¡No se puede hacer de deprarte! ¡No se puede hacer de deprarte! El asteroide es suave. Entonces voy a ir a tu. ¿El esperamos de los estados? ¡Ay! ¡El esperamos de los estados! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pirondas! ¡Joder! ¡Pirones! ¡Pirondas! 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 ¿Por las buenas que dije a la taja? Hoy es mil taja… ¡No, no! Vamos a ver si lo acabas de decir los armadores No es que si te hagas si te volas al menos Las heridas me solo… ¡Joder, Joder, Joder! ¡Hoy yo tengo la lunea! ¡La tica de rostro! ¡Adi, Adi, ho! ¡Esa mucho! Es un besocio. Por favor. Vengo poco a poco. No. No voy a beber. Es como un gordo. Vón. Vamos a ponerlo. Vamos a ver que tú sabes. ¿Hajajaja? ¡ ¡¡¡¡¡¡Pquenarar! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no.